menos importante. Las recomendaciones que haga el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la Administración Municipal serán tomadas en cuenta totalmente para no poner en riesgo el título de Guanajuato como Patrimonio de la Humanidad, así lo aseveró el alcalde Edgar Castro Cerrillo. El primer edil anunció que se conformará el Consejo Ciudadano para el Cuidado de la Ciudad y se fortalecerá el Instituto Municipal de Planeación. Esto en relación a las declaraciones del delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Tobar, quien el pasado martes señaló que de manera descuidada se han autorizado en la ciudad, poniendo en riesgo el título concedido por la UNESCO. Una de las construcciones que han puesto el tema en la palestra pública es la obra del Hotel Misión Casa Colorada en el Cerro de San Miguel. En ese contexto dijo que en los próximos días se conformará el Consejo Consultivo Ciudadano para asesorar en materia de crecimiento de la ciudad, quien en este tendrán lugar especialistas del mismo INA, de la UNESCO, de la Universidad de Guanajuato y de los colegios de profesionistas. Esto es lo que dijo Edgar Castro. Algo que va a caracterizar en esta administración 2015-2018 es precisamente el orden, el orden que debemos de mantener y desde luego las recomendaciones que pues emanen como de un tratado que es lo que ahorita está afectando por parte de la UNESCO, esas recomendaciones y que pues cada una de las obras que en donde se tenga que intervenir o el permiso del INA o del UNESCO, bueno pues nosotros canalizaremos de inmediato para que esas obras no dañen desde luego pues el patrimonio de todos los guanajuatenses que es tan importante y que desde luego bueno pues estamos preocupados porque las cosas desde luego se hagan a la perfección y sobre todo bueno pues que cuidemos lo que todos los guanajuatenses pues con todas las costumbres y la historia que tenemos pues se sigan pues cuidando de esta forma.